Música Ay, Gustavo, tú quieres cantar Me cañé un par cuando sale el sol Nada compara ese encanto Solo tu mirada y mi ritmo de amor Siempre tus besos lo siento Muy dentro de mí, muy dentro de mí Y todo lo que yo siento Es pensar en ti, es pensar en ti Si pudiera volver al pasado En confidencia disfrutaría De tus besos como yo le canto Y en confidencia te pediría Que sabes todos los días Hasta la hora de la muerte Ni más allá de la muerte No me olvides, vida mía Ni más allá de la muerte No me olvides, vida mía 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 ¡Ay, maria mía! ¡Vamos a hacer! ¡Qué paroleo! ¡Ay, oh! ¡Vamos! 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 Si sientes cerca en tu mano, fuego alzado, fuego alzado Y dice mi al lado, tú y yo Subirá mi amor, subirá mi amor Mi sentimiento a la llora Es porque al sentir, es porque al sufrir Algo que adentro de tu corazón ¿Qué quiere decir? Que vuelva a dormir Si pudiera volver al pasado Mi confidencia, mi frutadilla Me confieso con mayor encanto Y en confidencia, ¿qué me diría? Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía No me olvides, vida mía Ay, besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía, ni más allá de la muerte No me olvides, vida mía